Bueno, lo que se están tratando son temas que competen al municipio con la intervención del Instituto, la intervención de la Dirección Provincial de Inmuebles. Hoy no tuvo presente la Secretaría de Ordenamiento Territorial por parte del Estado Provincial. Lo que estamos tratando son problemáticas que atañen a los contribuyentes, o sea, a los ciudadanos de la ciudad de Santa Elbador. Y lo que estamos tratando es buscar puntos de encuentro entre el municipio y las instituciones del Estado Provincial para poder solucionar problemas que tienen que ver con loteos, con construcciones de viviendas, y bueno, generar la política, las ordenanzas, las políticas públicas que puedan beneficiar a los contribuyentes. Eso básicamente es lo que se trata resumiendo la reunión de hoy. Bueno, quedan en próximos encuentros para seguir hablando sobre el proyecto. Sí, 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 porque hay que ir puliendo todos los problemas, tanto técnicos, burocráticos, administrativos, para poder generar una ordenanza que dé solución a los problemas que tienen los contribuyentes de la ciudad. Entonces, eso va a beneficiar al contribuyente, por un lado, por ejemplo, que quiera hacer una ampliación de una vivienda y que hoy no cuenta con la documentación técnica que le dé la conformidad y la seguridad a través del municipio. El municipio también exige eso. Y bueno, por otro lado, todas las políticas que tengan que ver al futuro, para evitar que no se repitan estos problemas que se generaron años anteriores. Bueno, nosotros acá estamos en un post de tener una actitud súper colaborativa en estos procesos de, de alguna manera, de saneamiento dominial, saneamiento urbano. Bueno, para nosotros la parte urbana es muy importante a la hora de tener una visión de ciudad un poco más equitativa. Entonces, venimos a proponer nuestras alternativas, venimos a dar nuestra opinión con respecto al proyecto de ordenanza. Bueno, esperemos que tengamos un horizonte mucho más viable. Sí, nosotros trajimos nuestras alternativas, nuestra posición, diríamos, con respecto a qué es lo que deberíamos plantear en esta situación, con respecto al dominio, urbanidad y ciudad. O sea, de todos modos, esperamos una semana más para ver qué respuesta haya, si maceró la idea, si se tuvo en cuenta o... Bueno, también nosotros vamos a analizar lo que otros organismos han propuesto. La verdad que es una reunión muy importante, seguimos avanzando en lo que es el tratamiento de un proyecto de ordenanza que lo que busca es dar herramientas a fin de regularizar muchos de los loteos que ha desarrollado el Instituto de Vivienda de la Provincia de Jujuy en el ámbito de nuestra ciudad y que por algunas dificultades o problemas técnicos no han podido ser aprobados. Así que en ese sentido, agradecer la presencia de funcionarios, de la Dirección General de Ilmueles, del Instituto de Vivienda de Jujuy, y de la Secretaría de Obras Públicas del municipio capitalino, con los cuales estamos trabajando aspectos técnicos que tienen por finalidad la sanción de esta ordenanza. Hemos quedado en recibir los aportes en el marco de la próxima semana y con esos aportes generar tanto la posibilidad de una nueva reunión que permite la emisión del dictamen para esta ordenanza, pero también, por qué no, propuestas de modificación a la legislación nacional que luego haremos llegar ya sea a las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia o a través de algún legislador provincial, buscando un objetivo final, que es básicamente que cada uno de los titulares de programas de vivienda dentro del marco del instituto pueda llegar a la titularidad, pueda llegar a la escrituración, pueda simplificarse, lee todo este trámite y de alguna manera tenga eso que es tan importante para la familia.